Estamos a las puertas del fin de semana, por tanto, hay tertulia de políticos esportingistas hoy en la hora roja y blanca y también en el canal de YouTube de Conexión Sporting. Saludamos a Jorge Urlé, Partido Popular. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas a ti y a todos los oyentes y espectadores. Sí, ahora como hacemos televisión a través de internet y también radio, hay que saludar a todo el mundo, que en cualquier formato es bueno que nos escuchen. Lolo Iñarra, Ciudadanos. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos, intentando arrancar el verano, este verano que ya va a ser raro y de por sí, y lo meteorológico hasta hoy también ya era raro también. Bueno, pero en Asturias nunca sabemos lo que ya es raro y lo que no. En verano lo lógico es que haga bueno, pero en Asturias muchas veces no llega el buen tiempo hasta finales de agosto. Entonces, bueno, vale todo, digamos. Ahora es una caja de sorpresas el tiempo en Asturias, en verano sobre todo. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que ya se ve movimiento por las calles y, bueno, parece que... Ya se ve bastante gente de... fuera de Asturias y, bueno, también es verdad que... Oye, eso es un arma de doble filo. No sé cómo lo valoráis, que haya mucha gente. Por un lado está bien, vuelve la normalidad, el turismo, se reactiva todo. Pero por otro, con los limpinos que estamos todos ahora, que venga gente de fuera, igual da un poco de yuyu, ¿no? Es un dilema complicado, ¿no? Es un dilema complicado porque está, por un lado, la salud y, por otro lado, está, lógicamente, la reactivación económica tan necesaria para esta región y para estos momentos. Yo creo que, a ver, lo que hay que prevenir y lo que hay que insistir y el mensaje tiene que ser que hay que seguir marcando las medidas de cautela, el uso de la mascarilla, que es lo que tenemos, es la vacuna que tenemos a día de hoy, es el uso de la mascarilla. Insistir e incidir en eso y, luego, bueno, a ver, no podemos negar que el turismo, yo creo que esta situación, entre comillas, la ha venido bien a Asturias porque mucha gente, por ejemplo, las casas rurales y muchas casas de aldea están completamente llenas durante todo el verano, en toda la costa asturiana, incluso en el interior, ¿no? O bien esta mañana todavía con una compañera y, bueno, las cantidades que se están pagando, hasta de 3.000 euros en la costa asturiana, ¿no? Por una casa por el mes de julio. Entonces, eso quiere decir que, bueno, que es bueno, para los comercios es bueno, para la reactivación económica es bueno, ¿no? Pero, claro, yo también pienso y creo que lo que prima en este momento es la salud y la cautela, la responsabilidad personal que tenemos que tener cada uno para cumplir las normas. Jorge, yo creo que, a ver, debemos ser responsables todos, tanto los de aquí como los de fuera. Es un error lo que ha pasado esta semana en Asturias, que sale el gobierno presumiendo de que somos una comunidad que no tenemos bicho ya. Al día siguiente, bicho. Un contagio nuevo. Yo creo que es un error primero. Pero se lo adjudicaron a Galicia al final, tengo entendido. Ya lo sé, pero bueno, que el bicho siga ahí, que no haya infectados en los hospitales, vale, pero el bicho siga ahí. Y yo creo que ese mensaje es un error primero, porque haces un efecto llamada. Y segundo, porque a la ciudadanía, a los que vienen o a los que están aquí, lo que les estás haciendo es que se relajen. Se relajen otra vez y ese es el peligro, ¿no? Yo creo que, como dice Lolo, hay que usar la mascarilla y hay que ser responsables. Y haciendo esas dos cosas, yo creo que está muy bien que venga el turismo, que se reactive el turismo, que se reactive la economía, ¿no? Pues a ver, si vuelves a cierta normalidad, vuelve a entrar dinero por el turismo, que Asturias, por desgracia, últimamente, pues cada vez hay menos industria. Pues tip, tip tiene que tirar más el turismo, de la hostelería, de los hoteles y de lo que tenemos, que eso no nos lo puede quitar ningún político. Que es el mar, la montaña, lo verde, lo bonito que es Asturias, este paisaje natural que tenemos, este paraíso. Bueno, y el Sporting paraíso poquito, sigue ahí, porque realmente, aunque hayas perdido el otro día, miras la clasificación, está a tres puntos del playoff, con un porrón de equipos en medio. Quedan cinco encuentros, no sé, no sé, Jorge, ¿cómo ves esto? Una de cal, otra de arena, mandaremos esos cuatro partidos que decía Jiuquic o viendo que cada vez que nos podemos meter la pizia. Es que esto es año tras año lo mismo, año tras año vendiéndonos que bueno, que sí, que se puede entrar al playoff, y cuando estamos a punto, pum, la leche, ¿no? Yo creo que el partido del otro día fue un clásico del Sporting, ¿no? Se hace una primera parte correcta, se jugó bien, casualmente se ha jugado mejor solo con un cambio de un jugador. Yo sé que me tacharán de que tengo manía, pero el que no esté Carmona, lo que hizo fue que Manu jugase bien en su posición y no tuviese a nadie que lo molestase. Hizo que hubiese un extremo puro como Saitor, con lo cual hemos jugado por la banda. E hizo que Pedro, que cuando jugaba Carmona, que tiende a ir hacia el centro, dejaba el hueco en la banda, y Pedro perdiese su posición para cubrir ese hueco, Pedro jugase en su posición y jugó un buen partido. Con lo cual, un solo hombre cambió toda una primera parte del equipo. Te añado una cosa más, que hubo una falta en la frontal y la tiró otro que no fuera Carmona y casi iba para adentro. Fue el palo de... Un palo tremendo, un tiro tremendo. Y luego, como digo yo, un clásico de todos los partidos. En la segunda parte, los entrenadores rivales tienen planes B. En este caso, el portugués entrenador de la Almería sacó toda la armada posible. Fue cogiendo sitio. El Sporting fue reculando hacia atrás para aguantar el empatín. Con los cambios deshizo completamente el equipo. Volvimos a lo de siempre. A Carmona, a Pablo Pérez, a Javi Fuego. Unos cambios que lanzas el mensaje de que vamos a aguantar el empatín y al final te la meten y perdiste el partido. Es que es un clásico del Sporting de las últimas, no sé, 8, 10, 12 temporadas. Buen análisis. Coincido bastante en lo que dice Jorge. Lolo, supongo que también porque solemos coincidir. Bueno, además, aquí de los tres, me se permite que el que más sabe de fútbol es Lolo, que es entrenador. El que más sabe de fútbol sabemos todos. Bueno, pero el que habla con cierto criterio, yo siempre digo que aquí los que son técnicos de fútbol y encima profe de Educación Física, algo sabes, Lolo. Pero creo que el argumento de Jorge es más o menos el que pensamos la mayoría, ¿no? Sí, realmente yo el partido de la Almería, a mí me gustó el Sporting, ¿eh? Lo digo simplemente. El cómputo de los 90 minutos quizás ha sido de los mejores partidos desde que pasó el coronavirus. Yo creo que es para mí, en general, el más completo, ¿no? Sí, es verdad que pasa que en estos partidos, y lo estamos viendo en todos los partidos en esta nueva fase, que lo deciden errores puntuales, ¿no? Y el partido del Sporting lo penaliza un error puntual a la hora de la marca y del centro, que no se le tapó. Pero yo creo que el Sporting planteó un buen partido. Sí, es verdad que podemos hacer el análisis de los futbolistas, ¿no? De los jugadores, que yo creo que, bueno, puedo coincidir bastante. Es difícil también un poco, y no estoy disculpando a Yuki, porque mejor que él no conoce a la plantilla, porque entrena todos los días con ella, está trabajando con ella todos los días, ¿no? Pero es difícil un poco, en el plano físico, y a mí me cuesta un poco entender, armonizar, que sean los mismos 19 jugadores o 18 jugadores los que vayan rotando, ¿no? Que sean, o bien entran unos y salen otros, pero al final la rotación... Incluso 16, porque jugó un ratín Álvaro Traver, jugó titular Gaspar en Vallecas, no jugó más, y el resto son los mismos, eso. Javi Fuego, ahora que vuelve Héctor, los cambios son Nacho Méndez o Salvador o Pedro o tal, y tiene 15-16 jugadores, es que no cuenta con 6 o 7. Y eso es a mí un poco lo que me extraña respecto a otras plantillas, a otros equipos y tal. Porque es verdad que el Sporting tiene, yo creo que tiene los chavales que están del B, son jugadores que pueden aportar. A lo mejor no los ve maduros para aportar una situación, bueno, difícil de 90 minutos, pero bueno, sí que apoyar 20-25, media hora en el campo yo creo que sí, ¿no? Y luego hay una cosa que, pero esto ya no es cuestión de yukis, es cuestión del fútbol moderno, ¿no? Yo siempre digo, y los amigos se me riñan, un amigo entrenador mío se ríe, digo, Iniesta y Xavi hicieron un favor al fútbol fatal, porque esto de jugar con los extremos a pierna cambiada, como se juega, a mí me parece a veces... Yo lo entiendo necesario en función del rival y del planteamiento táctico del rival, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, ves que sales con dos extremos, como Héctor y como Murilo, pero los pones a pierna cambiada, con lo cual si es verdad que te dan más juego de combinación hacia adentro y si te da mejor posibilidad de disparo, son dos futbolistas que disparan muy bien a portería, tanto Héctor como Murilo tienen un buen disparo, ¿no? Pero hipotecas, por otro lado, lo que es la entrada de banda, ¿no? La entrada por banda, la profundidad, el abrir el campo, ¿no? Que yo creo que en la Almería, si os disteis cuenta la primera parte, mucho del demérito que tuvo a la hora de construir y de echarse atrás fue mérito del Sporting, porque hizo una buena presión, trabajaban arriba y llegaba muy rápido el Sporting, ¿no? El Sporting no es que creas en muchas ocasiones de gol, pero llegaba muy rápido. Y claro, si tienes más profundidad, porque lo que tiene Héctor, sabemos cómo es Héctor, Héctor es un jugador súper vertical, Murilo es un jugador súper vertical y al entrar en banda, jugar un poco como jugamos con Carmona, que siempre tiende hacia el centro, cuando va Manu García, que siempre cae al centro, yo creo que un poco ahí penaliza, ¿no? Si a eso le añadimos que el fuerte de Jurio, precisamente, no son los desmarques, ni... Ni los goles, ni los pases, ni los controles, ni la calma, no sé, a eso le añades todo eso y que luego sale Álvaro y falla la que tiene y dos que encara Manu Manu en el área y también se la quitan que hace el ridículo y dices que es que faltan delanteros. Yo también entiendo ahí a José Alberto, entiendo a Jukic, entiendo el año pasado a aquí fuera, a Baranja, dices que no hay delanteros. Desde Michael Santos no tenemos un delantero que al menos le llegue en tres y enchufe una o delegue en cuatro y haga algo peligroso, ¿no? Es que esto es de verdad. Pero acordaros que el tema de Michael Santos también, y yo insisto, a lo mejor es mi manera de ver el fútbol, tenía unos extremos que le llegaban hasta el fondo y, claro, Michael, eso te favorece el fútbol, ¿no? Tenía Rubén detrás, que mira ayer Rubén que dos goles metió en primera, tenía Johnny, Carmona en buen momento, no como el Carmona de ahora, eso también influye, claro. Y Jurevis es un rematador, un hombre de área, si tiene que fabricárselo, bueno, digo... Por llamarlo de alguna manera. Digo como sus características técnicas cuando vino era eso, que era un rematador. Si no le llegan balones en el área, lógicamente es un futbolista que fuera de lo que es el área, pierde, ¿no? Pierde porque no tiene. Y por la contra, Álvaro es un futbolista que genera otra serie de juego, ¿no? A mí, personalmente, para este Sporting yo veo más a Álvaro que a Jurevis porque genera más espacios, hace más jugadas de segunda línea, se desmarca mejor que Jurevis, ¿no? Pero al final, insisto, volviendo al partido de la Almería, la jugada de decir en contra un fallo que tienen, te meten el gol, tú tienes dos oportunidades, no las metes. Yo pienso que al final ese es un poco el signo, pero es el signo del playo, ¿eh? Porque ves al Zaragoza en Huesca la semana pasada, ves al Deportivo te remonta un partido en el descuento, son partidos locos y con lo cual el signo del Sporting es, siempre estamos igual en otros años, ganas, te ves arriba, pierdes, te ves abajo. Yo creo que sí es verdad que esta liga está tan igualada que si ganas dos partidos, el objetivo que se tenía que poner en el Sporting era ganar dos partidos seguidos porque todo es posible, todo se abre. Lógicamente, si no ganas dos partidos seguidos, se te cierra todo porque quedan 15 puntos. Claro, pero fíjate la situación, ganas dos partidos, vale, te pones sexto, ponte que entras en playoff después de jugar en Albacete, ganas el Girona, ganas en Albacete, perfecto, la Euphoria, quedan tres jornadas, te ponen sexto. Pero es que no vale con eso, hay que ganar otros dos para mantenerse sexto o quinto y jugar el playoff. Y luego hay un 25% de posibilidades, que te va a tocar otra vez en Almería o un bicharraco como el Huesca o el Zaragoza. Es decir, yo quiero ser optimista y abrir todo, pero es una más otra, más otra, más otra, y luego si hay suerte, subes. Pero lo veo... Pero es una regularidad, Juan. Si os fijáis, el Alcorcón es irregular, el Rayo es irregular, el Baraday es irregular, el Baraday es irregular, Zaragoza, Cádiz... No hay una regularidad. Salvo el Tenerife, que estaba bajo, ganó tres y era empató, pero bueno, sumó 10 de 12. Pero el resto de los equipos... Gana, pierde, empata, empata, gana, pierde. No hay nadie que... Hay un detalle en el Sporting en concreto. Los últimos partidos, bueno, los últimos partidos en los que se reinició la liga, el Sporting ha perdido con el Oviedo, ha perdido con el Almería y el Rayo le empató en los últimos 15 minutos del partido. Quiere decir que es que los jugadores están fundidos. Yo no entiendo... No sé cómo decirlo. Esta manía que tiene Jukic, el míster, de no contar con los jóvenes que estamos contando, con Grajera, con Bertín, con Gaspar... Ser gente joven, ser gente muy joven, no preparada, yo voy con experimentados. Esa es la explicación del entrenador, que prefiere a Javi Fuego antes que a Grajera. A Carmona, a Pablo Pérez... Carmona antes que a Bertín. Si te analizas los partidos, resulta que te estás perdiendo todos los puntos en los últimos 15 minutos del partido, que con tus cambios no funcionan. Yo entiendo que un entrenador tiene sus ideas, tiene su sistema y no quiere cambiarlas, pero a lo mejor hay que empezar a hacérselo mirar y yo creo que un buen entrenador, y lo he dicho más veces en esta tertulia, un buen entrenador es aquel que sabe cambiar el equipo cuando tiene que cambiarlo y no el que se obsesiona con sus ideas. Es que está con un método baraja, que eran los mismos 11, los tres mismos cambios en el mismo minuto siempre, y la inmobilista. Da igual que fueras ganando 3-0, que te fueran ganando 2-1. Es que no cambia así. Con una diferencia, que estamos jugando tres partidos por semana. Bueno, aparte de eso, con los mismos jugadores y encima es eso, hombre por hombre. Álvaro por Jurjevic, Pablo Pérez, que ahora le pone de extremo, por Carmona o por Murilo. Javi Fuego o Nacho Méndez por Pedro o el que esté en el medio. Y no hay más cambios. Y luego yo veo cosas que, por ejemplo, el gol de la Almería, yo se lo achaco completamente al entrenador, de Jukic, porque Molinero no puede estar de central, lo venimos diciendo siempre, que tiene los mecanismos de un defensa evidentemente experimentado, agarrido, lo que tú quieras, pero mide 1,76, 1,75. Le veo un delantero de 1,86 y es imposible que llegue a ese centro como así pasó. Jugando a pierna cambiada, yo le veo mucho más del lateral izquierdo que a Cordero. Porque Cordero, al hombre, lo intenta, se esfuerza, llega, sube, baja, corre, pero vemos que centran como quieren. Centró con tres metros de distancia, le hizo un quiebre hacia atrás, muy sencillito, sin mover el cuerpo, ni romper caderas, ni nada, y centró como quiso y el otro de 1,80 y tantos remata delante de Molinero. Yo creo que esos son fallos de fútbol del entrenador. Voy a poner un buen lateral a derrido fuerte, como es Molinero, aunque esa pierna cambiada, si no tengo otro, si no confío en el del B, y voy a poner un central que tengo a Borja de 1,90, que tengo a Marvaliente, que si está cascado Marvaliente, pues mete a Borja, lo que yo te digo. Y no hagas experimentos, no hagas cosas raras, porque es que eso nos costó el gol. Cordero en la izquierda, que no tapó bien el centro, y Molinero, que mide 20 centímetros menos que el delantero. Yo sé que me criticarán muchísimo, pero es que Cordero es de la escuela de Canella. Canella defendía así, dejaba al rival a tres metros, aquí sí es lo que quisiera. Acaban de echar, o decir que no renuevan a ocho jugadores del B. Uno de ellos es Espeso, Espeso, que es lateral izquierdo. Yo las pocas veces que vi jugar a Espeso, a mí me parecía un jugador bastante válido y que prometía. Lo que dices de Molinero está clarísimo. Ha hecho buenos partidos de central, es verdad. Pero es que de cabeza se las cogen todas. Cada córner, cuando no estaba Bingo, no está Javi Fuego, no está un medio centro, es que de verdad, el hombre, aunque lo intente, no llega, es imposible. Yo bien pensé que el otro día en Almería iba a arriesgar y a sacar a Molinero por la izquierda y a Guille Rosas por la derecha. Pero ya veo que aquí los galones... Los reyes son en enero, Jorge. Lo sé, lo sé. El Sporting tiene dos laterales de futuro impresionantes. Tanto Guille Rosas como Pablo son dos futbolistas que tienen un futuro extraordinario. Y Bogdan, perdona, Lolo. Y Bogdan, pero yo, vamos, yo hablo de lo que conozco y los conozco desde hace muchísimos años, casi desde que eran niños y tal, porque alguno me tocó de cerca cuando yo entrenaba y yo puedo decir que son dos chavales que tienen un futuro, son profesionales desde ya, desde críos y tienen un futuro impresionante. yo creo que al final yo conocí a un entrenador que no voy a decir el nombre que estuvo cerca de Mario que decía si Mario no sacamos laterales estamos fastidiados, vamos a estar y en ese sentido no es que saques laterales medios o delanteros, es que tienes dos laterales, dos chavales jóvenes, frescos, que tienen encima que son súper incisivos, súper disciplinados, tanto Pablo como Guille. Pablo, por ejemplo, es de primer año pero le comió la tostada totalmente a la espeso este año en el B, Guille es un futbolista que alternaba con Bogdan pero no se notó la baja de un jugador más experimentado como Bogdan. Yo creo que aquí hablamos en esta tertulia muchas veces lo de la cantera, es muy difícil apostar por la cantera pero bueno, a veces es la diferencia del triunfo o de conseguir cosas o del conservadurismo. Y luego ves al Mallorca que se está jugando la vida en primera y saca un chaval de 15 años batiendo todos los récords y tal y aquí con 21 están jóvenes y no, es que no están todavía tan para acorchar todavía no llegue no me fastidies. Pero mira tú y acabo un poco con el tema de mareo el otro día cuando se dieron las bajas del B realmente de casa de la casa de la casa de la casa eran tres, cuatro espeso y Sandoval y el delantero es decir y bueno porque Chiqui había llegado de fuera está bien probar y traer yo creo que una de las funciones que tiene que hacer hoy en día en el fútbol hospital que es lo del scouting que se llama ver muchos futbolistas y ver la posibilidad de incorporarlos gente que no vale para otra cantera y lo incorporas a la tuya pero realmente si la apuesta la tienes aquí con un equipo juvenil que fue su campeón de liga y su campeón de copa ojo que jugó con las mejores canteras de España que tienes futbolistas que en esos partidos en ese campeonato dieron la talla yo creo que es el momento de darles una alternativa y una posibilidad a lo mejor ahora no es ahora pero lo que tengo clarísimo es que de cara a la temporada que viene tienen que ser pilar fundamental esos tres o cuatro jugadores a la hora de componer la plantilla yo creo yo creo que si perdona no que que si realmente se quiere apostar por la cantera que además la última vez que ascendimos fue porque nos obligaron a tirar de la cantera que fueron los chavales de la velar de los guajes si realmente esta directiva quiere apostar por la cantera primero tiene que tener un entrenador que apueste por la cantera o sea no puede ser uno que diga no es que son jóvenes que no los conozco no tiene que tener un entrenador que apueste por la cantera segundo y a mi mucha gente cercana a mareo ex y ahora que me lo han dicho que hace falta volver a abrir la residencia la residencia es básica para que te venga la gente de fuera a jugar a mareo y yo creo que eso es básico y luego eso crear un equipo de la casa a ver está muy bien que venga gente de fuera habrá que probarlo evidentemente lo hace Bilbao lo hace la Raza Sociedad lo hace Osasuna lo hacen todos pero el Sporting cuando sacó buenos jugadores de la cantera eran todos jugadores asturianos lo que pasa es que claro como había la residencia en Gijón pues uno de ayer o de Castropol se podía permitir el lujo de vivir en de residir en Gijón o vivían todos juntos en la calle Asturias ahí en aquella especie de pensión que era donde estaba Uría estaban todos que venían de fuera ya la residencia es fundamental pero yo lo que creo es que cuando hay siete o ocho jugadores que traes como jóvenes talentos los captas de Extremadura de Andalucía de Galicia de donde sea y luego los echas a todos alguien tendrá también igual que el director deportivo del primer equipo hay que rendirle cuentas de sus fichajes el que trae a Cordero por ejemplo ahora que está en el primer equipo que dirá oye fue un éxito porque está en el primer equipo y está jugando perfecto pero está jugando como juega yo creo que sí también habría que hacer solo mirar aquí vas a Almendralejo a traer a un lateral izquierdo como Carlos Cordero con todo el respeto no hace falta ir a buscarlos abajo del todo no sé yo creo que habría que no vale traer por traer igual que no vale subir por subir que suban chavales del B no cuidado el B estaba casi para bajar a tercera y los habrá buenos y los habrá no tan buenos no todos valdrán solo por estar en Mareo pero habrá que hacer una selección y no venga todos para arriba o venga ahora todos fuera y ahora traigo otros 14 de no sé dónde para el B como dice Lolo con un juvenil como el que tienes que año tras año queda primero o segundo en el grupo y compita a nivel nacional y haga semifinales de la Copa y tal yo creo que luego aquí no es como Bilbao que con 17-18 ya está en el primer equipo y si no vale para el primer equipo los ceden a un segundo o un primera malo malo bueno primera de abajo aquí no aquí tiene que tener 23 años y Bogdan debutó con 23 Nacho Cases con 23 ahora Bertín con 22 ya muy joven todavía pero tiene 22 años y renovó in extremis como renovó y todavía casi ni jugó con el primer equipo y venga a traer Blackmans y traer de esta gente esperemos que Javi Rico esto lo cambie la esperanza que tenga la esperanza es el último que se pierde pero mira fíjate el otro día me llamaba la atención mucho un futbolista de la Leti Club que es Villalibre que sonó incluso para el Sporting cuando vino Gorka Santa María vino Gorka Santa María Villalibre y tal y estuvo por ahí rotando por miles de equipos y ahora resulta que la Leti lo repesca por la lesión de Aduric entra está entrando de hombre de refresco pero está marcando goles y en primera división a veces el concepto de cantera esto es como toda la vida son las personas que hacen el concepto de cantera y para hacer un concepto de cantera tienes que creer en una verdadera apuesta de eso es decir tú no puedes utilizar el comodín del público que es lo que es la cantera en Gijón cuando va el equipo mal tiro de mareo tiro de la cantera de mareo no señores o apuesto por la cantera o apuesto por otro modelo pero hay que ser claros porque el problema que tiene año tras año este equipo es que solo tiro de la cantera en los últimos 25 años cuando lo necesitó cuando no tuvo más remedio pero en su momento acertaste con una serie de ecuadores que venían de fuera que completaban una plantilla y sumaban un valor añadido en algunos casos restaban también y yo creo que el Sporting tiene que definirse en ese modelo ya y eso lo hacen un poco es cuando tú fichas a un secretario técnico tú tienes que decirle este es el modelo que tengo aquí y usted se tiene que adaptar a este modelo técnico porque la apuesta de este club durante años es decir la Real Sociedad la Real Sociedad es un equipo que desde hace años está apostando por completar las plantillas con buenos futbolistas de fuera no le importa mirar de dónde es como William José como otros jugadores que vinieron como Odegaard como Quinsiano por ejemplo sí que esté delante de los huecos ahora que las mete todas es decir pero la base lleva apostando durante muchos años por él y acordaros que no hace mucho tiempo la Real Sociedad vino aquí a jugarse un partido para subir con el Sporting en segunda división en época de preciado el gol de Congo exactamente hace 10 años 12 años estamos hablando es la misma es el mismo la de siempre y luego coincido contigo y yo creo que eso Juan es una cosa que la afición del Sporting tenemos que tener claras la cuestión de la cantera no es subir los futbolistas por subir es decir voy a subir 6 futbolistas no tienes que subir a los futbolistas que estén preparados pero no solo en el aspecto deportivo y futbolístico madurativamente psicológicamente no es lo mismo jugar contra el Adarbe con 800 personas en mareo que jugar en el Gijón un 22.000 o ir a Cádiz o ir a Zaragoza hay otra serie de factores y yo creo que ahí el Sporting en cierta manera está haciendo ahora bueno pues con Emi Emi Nosti que están haciendo ahí un tipo de bueno de gabinete de ayuda para que los chavales tengan un poco esa presión la sepan llevar y controlar yo creo que se está trabajando desde ahí pero claro eso luego se tiene que transmitir lo que decís no puede ser pero luego tiene 21 años José Grajera que es un chaval con la cabeza muy bien amublada buen entorno profesional deportista y no juega porque le ve un poco maduro entonces cuando trabajas todo eso montas un engranaje equipos psicológicos deportivos fisios seguimiento de lo que estudian que eso creo que Mario lo hace muy bien y tal luego llega el entrenador del primer equipo como Sandoval en su día como Baraja y tal y ahí llega un tapón y ahí no puede subir que sirve todo lo que has hecho debajo todo lo que has removido la tierra debajo si luego arriba pones una capa y no crece el tomate es que yo si soy un jugador joven de Gijón o de Fra Jijón y tengo la posibilidad de venir al Sporting o irme a otro equipo y esto es una de las cosas que analizaría vale yo me vengo al Sporting pero es que tengo el tapón como dice Juan tengo un tapón que a lo mejor hasta que no cumpla 23 24 años o a lo mejor nunca voy a poder debutar en el primer equipo y digo bueno pues a lo mejor manejo otras alternativas que realmente si creen en la apuesta por la cantera pues eso Real Sociedad Bilbao los Asuna todos estos bueno veremos lo que pasa para eso insisto yo quiero creer que Javi Rico va a intentar hacer las cosas mejor a ver si le dejan que esa es otra que no solamente depende también del criterio del director deportivo luego está por arriba la filosofía del club o la no filosofía que es un poco lo que achacamos un poco libre al pedrío pero esperemos que ahora mejore las cosas nos están dando ya visitas de que va a haber un presupuesto con 8 millones menos eso suena a que va a haber que vender alguna cosita esto es como en política va a haber que hacer reforma fiscal va a haber que reformar un poco algunos impuestos no sé qué traca atrás ya verás esto de Sporting lo mismo va a haber que vender a lo poco vendible no sé si Mariño no sé si Manu o Pedro yo ahora mismo Mariño es un portero de los pies a la cabeza pero ahora mismo si hubiese que vender a Mariño yo no sería mi mayor preocupación creo que hay porteros muy buenos ahora mismo en el B en la cantera y me preocuparía más la venta de otros jugadores como pueden ser Pedro o Manu bueno pues a ver lo que pasa con todo con este Sporting con el partido del lunes a ver si otra vez podemos ilusionarnos al menos aunque luego viene Albacete y a ver qué pasa pero bueno ¿por qué no? ¿por qué no va a ganar en el Sporting al Girona el lunes en el Molinón además el Girona con la poca amistad que tenemos desde el ascenso y el famoso gol del Lugo y luego vamos a Albacete y conseguimos los tres puntos y a ver si podemos soñar en las últimas jornadas Jorge Urlé Partido Popular muchas gracias por estar con nosotros una semana más un viernes más gracias a ti un placer y la ilusión es lo último que se pierde pero yo creo que hay que ser realista muy bien oye no hemos hablado del corte de la calle de la avenida Albert Einstein de Viesquez bueno es que es el nuevo invento de Aurelio el corte de calles no sé del concejal que corresponda en vez de pasos de peatones ahora hay pasos de caballos bueno y lo agradecerán los equinos lo agradecerán Manuel Iñarra gracias también por estar con nosotros una semana más un viernes más muchas gracias y un saludo para todos bueno estaba intentando conectarse que estábamos pendiente de si podía saludarnos José Ramón Tuero el concejal de deportes del Ayuntamiento de Gijón no sé si nos escucha me parece que no estaba precisamente en el Hípico estaba en el Chas hoy pasó la tarde entera en el Chas intentando coordinar aquello no sé si cortando la calle quería preguntarle si estaba él ahí con la señal cortando Albert Einstein o no pero bueno lo intentaremos si no para la próxima semana había quedado en que lo iba a intentar bueno al menos se lo agradecemos es que tuvo un día hoy muy ajetreado señores y señoras pues muchísimas gracias en la tertulia de los viernes políticos y sportingistas en la hora azul blanca y en el canal de YouTube de Conexión Sporting Sporting hoy con Lolo Iñarra de Ciudadanos y con Jorge Urler del Partido Popular hasta la semana que viene chao